Buenos días, seguimos en nuestro recorrido por el Bosque de los Bílamos. Podemos ver, este es el río de la Magdalena Contreras. Es parte importante de este ecosistema, ya que brinda el recurso hídrico a toda nuestra fauna y a toda nuestra flora. Entonces es muy importante el poder conservar este río, evitar la contaminación de desperdicios o de contaminantes que pudieran llegar a afectar la fluidez y la calidad de este recurso.